la mitad de la séptima parte de 28 mitad significa división entre 2 y séptima significa división entre 7 así que al 28 como lo vamos a dividir varias veces acá en uno solo se puede mitad es 2 abajo de la séptima de es multiplicación y ahora séptima que es un 7 abajo se puede multiplicar o simplificar a ver simplificamos a ver a los dos porque los dos tienen mitad mitad de 28 14 y mitad de 2 es 1 así que arriba quedó 14 y debajo quedó 1 por 77 que ya está fácil 14 entre 7 división 2 y listo ya